El creador del universo verde, KABOM. Meditemos. KABOM, 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 KABOM. KABOM, KABOM. Estuviste el día del Big Bang, cuando hubo esa extraña explosión en el universo, y todo se formó. Saliste disparado como un meteorito, alejándote de nosotros, y se creó el universo verde, donde lo habitan millones y millones de alienígenas. El universo. Tú eres el creador del universo verde, y de la vida en él. KABOM. Meditemos. KABOM, KABOM. Estuviste el día de la creación. KABOM, KABOM. Eres el creador del universo verde.